El director general de la UNESCO, Koishiro Matsura, expresó su preocupación sobre la decisión del gobierno venezolano de suspender 32 licencias de radio. En un comunicado, Matsura aclaró que el derecho a recibir la información de diversas fuentes sería afectado por la reducción de medios en Venezuela. Además, agregó que no existe libertad de expresión o democracia mientras el pluralismo mediático esté ausente. Hice un llamado al gobierno para que reconsidere la decisión de revocar las licencias.